Me enamoré de ti, pero no sé si tú Sientes lo mismo que yo En tan poco tiempo y no sé cómo sucedió No me cuelgues, quiero hablarte Tan solo quiero preguntarte Si estás dispuesta a conocerme un poco más Sácame de esta duda Yo quiero enamorarme de ti Quiero enamorarme de ti Que sepas que me gustas Yo quisiera estar junto a ti Yo quiero enamorarme de ti Préstame tus sueños pa' poder soñarte Soñé contigo y ya no quiero despertarme Sácame de la duda para enamorarme Y to' mis locuras poder regalarte Dime cómo se hace para olvidarte Si de mi corazón no puedo sacarte Me ataca el miedo y ya no puedo ni mirarte Melancolía tu cuerpo una obra de arte Me gustas Conquistarte bebé no me asusta Tú eres la respuesta a mis preguntas Solo venía mami No hay excusa para enamorarme No hay excusa para enamorarme Me gustas Conquistarte bebé no me asusta Tú eres la respuesta Tú eres la respuesta a mis preguntas Tú eres la respuesta a mis preguntas Solo venía mami No hay excusa para enamorarte Sácame de esta duda Sácame de esta duda Sácame de esta duda ¿Cómo me pasaría? ¿Quién lo diría? Que al final yo me enamoraría Sácame de la duda que casi Estoy volando como la nota del yasi Un poco ha vuelto Tu sonrisazo fantastic No soy un hombre mami De rendirme fácil Ojalá y descubra todo lo que siento Al lado mío tendrás el mejor asiento Se siente bien Imagina cómo me siento Estar contigo estoy en mi mejor momento El lleno favorito de tu mai Dime lo que hay Contigo al lado me siento guay Tú pides lo que quieres ver y dai Como yo ninguno como yo por ahí no hay Sácame de esta duda Yo quiero enamorarme de ti Quiero enamorarme de ti Que sepas que me gustas Tú me gustas mucho baby Yo quisiera estar junto a ti Yo quiero enamorarme de ti Yeah, yeah Regresado al cerrero Tommy Tom's Tommy Tom Yeah Tommy Tom's Faye Rune Urban Bebe Dímelo Raver Magic and Boys Del destace Y laughter T Ho D уп Lo Cha O Gracias por ver el video.